Si estás buscando una propiedad para invertir y con los mejores precios del mercado, te recomiendo a mis amigos de AB Florida Realty Group, especialistas en el mercado inmobiliario en Orlando, Miami y Tampa. Y lo mejor de todo es que el trato es personalizado con su broker Edgar Brito, quien tiene más de 18 años de experiencia en el mercado. Ya sabes, si estás buscando invertir en Orlando, Miami o Tampa, no dudes en contactar a AB Florida Realty Group. Dense una vuelta por sus redes sociales y vean las excelentes ofertas que tienen. Arrancan los competidores, retrasan la partida, Gabriela Sunshine, se queda en el último lugar, salta el uno, Carson City Kid a tomar la punta, ataca a Josh Raimai, se acomoda en el segundo, en el tercero intenta moverse, Restricted Order por la parte externa, junto a él viene apareciendo Jason Artie, hace lo propio por la parte del centro de la cancha, Dr. Parker tiene algunos problemas, Jaramillo con Bailey, se queda en los últimos lugares junto al tres, Gabriela Sunshine, domina Carson City Kid, ataca por fuera a Josh Raimai, en el tercero intenta moverse, Restricted Order por la parte externa, en el cuarto está el ejemplar Jason Artie, en 22-12 el parcial para los primeros 400 metros, Carson City Kid está en punta, sigue la presión de Josh Raimai y se sigue acercando, Restricted Order por la parte externa cuando van a ingresar ya a la recta final de Ghost Reimbar, pasó a la punta el 4, Josh Raimai insiste por fuera, Restricted Order contra el puntero, Josh Raimai está crecido, el de Michael J, ventaja de medio cuerpo, sigue presionando el 12, pero que vale, gana la lazanga, ganó Josh Raimai número 4, segundo Carson City Kid, tercero Restricted Order, cuarto para Gabriela Sunshine. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!